...de este moreno que lo vemos bastante rápido de manos, aquí el counter hacia atrás y la derecha el rostro de Juan Manuel Márquez. Lo dijimos al de moreno y vamos a ver este séptimo asalto, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Ricardo Finito López Obrador, con la forma, como está yendo hacia el frente, y el México, 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 está tronando de manera espectacular. ...del boxeo mexicano que la lleva como estandarte de una manera de completo orgullo y con el respeto que merece la profesión y la tradición del boxeo en nuestro país. Nunca imaginamos que después de aquella primera pelea que es en donde sucumbió frente a Freddy Nurwood, por el título de la Asociación Mundial de Boxeo, fuera a aparecer un peleador excepcional. ...en cualquier momento, Juan Manuel puede lograr la hazaña. ¡Vaya forma! ¡Gana Torre, a la mano izquierda, en forma de gancho! ¡A la mandíbula, pero no se sale! ¡Mera la más! ¡Esa defensa que inmortalizara! ¡Oh, qué inolvidable Joe Smoking Joe Frazer! ...es uno de los episodios y jueves, y mira, ventajas y tirar ventajas y que el referee no se manifieste en la medida que tuviera que hacerlo, es terrible. ...es una pierna sobre la mandíbula de Floyd Mayweather, muévete, muévete, le dicen desde su esquina, y bien, ahora muy, muy bien, se quitó esa mano izquierda que ha sido la continua, ahora rechaza el embate de Floyd Mayweather, su mano derecha y después con una izquierda, esperando ahora él a Floyd Mayweather. ...con la mano izquierda, de nueva cuenta, la mano izquierda que entra completa, sobre nuestro, de Juan Manuel Márquez, sin demasiado poder, pero sí, entró completita. Por fuera, las dos izquierdas en la repetición que intentó Juan Manuel Márquez, no ha alcanzado esa zona de Floyd Mayweather, se ha perdido el camino, se han perdido los caminos para llegar hasta este hombre. ...el mejor de México, Juan Manuel Márquez, pero en su peso, en su categoría, aquí está peleando ante un rival más pesado, mella, no hace mella en Floyd Mayweather. ...sí, un rival más pesado, y él mismo está concediendo, estar en un peso que no, que no es el suyo, o sea, Floyd Mayweather, y ahí se enconcha en los golpes de Márquez, que se quedan justamente en la guardia, ...sí, provocan la reacción, y ahora sí, una mano derecha que entró sobre el rostro de Floyd Mayweather, payaseando, de inmediato llamándole el payaso de Mayweather, ...muy buen boxador, pero es un payaso, eso nadie se lo quita. Primera vez se quedó parado en la esquina, Floyd Mayweather, ha estado moviéndose, desplazándose de un lado hacia otro. Estamos en el noveno de este combate, Floyd Mayweather Jr. y Juan Manuel Márquez. De parte de Floyd son más contundentes, hay una diferencia abismal hoy en la báscula por la irresponsabilidad de Mayweather, ...y bien dicho, por quien bien lo ha hecho, el peso es lo único en lo que el boxeo es estricto. Sin duda alguna, es el primer rival que tenemos, antes de subir un cuadrilátero, marcar la categoría, ...Juan Manuel aquí lo vemos, de verdad, que no, pues, fresco como una lechuga, Floyd Mayweather, como un entrenamiento. Ahí llaveando, manteniendo a distancia a Juan Manuel Márquez, reacción de Márquez, con golpes volados, que se quedan en la guardia de Floyd Mayweather Jr., ...en este que es el noveno round de la pelea, Javier Sagún, te escuchamos con un apunte. ...y los esfuerzos son claros, están allí, es el poder de sus puños, porque no, porque no está en igualdad de circunstancias. Busca al plexus y la respuesta de parte de Mayweather, con un gancho a la cara de Márquez, lo hizo trastabillar, se recupera el mexicano, ...trata de reaccionar en este noveno episodio, otra vez la rapidez de parte de Mayweather, respuesta de Márquez, con el 1-2, buscando la reacción arriba, ...sonríe Mayweather, contra corriente, busca contraatacar ahí con el gancho abajo, se lo quitó con el codo, el norteamericano, cerrando fuerte en este round, el noveno. ...muy complicado, muy complicado lo que se presenta a futuro en este combate, insisto doctor, lo que resta sí es, sí es conservar el punto honor, que ese nunca se pierde. ...efectivamente amables amigos, vean además la forma como tira ese gancho izquierdo muy abierto, y obliga a retroceder, ...a este que es el ejemplar, orgullosamente mexicano, y vean además como lo obliga a retroceder, y todavía le mete la mano izquierda en forma de recto, ...cuando aquí estamos arrancando el undécimo episodio. Vámonos con este hombre que ya está en la historia de los hombres que han ganado 5 campeonatos del mundo, ...está invicto en el terreno profesional, quien nos recuerda la posición. Aquí tenemos los dígitos, Javier Sagún. Sí, bueno, vámonos, vámonos, vámonos con este décimo episodio, mi querido doctor. ...ya, ya el golpeo en el anterior episodio, sobre Márquez fue mucho más notable. Esta pelea se va a convertir en un compromiso muy difícil, ahí la mano derecha que más alcanza a acertar. ...meyweather, norteamericano, bien ahora reaccionando con esa mano derecha, Juan Manuel Márquez, ...aunque la capacidad del golpeo del moreno es muy notable. Abre con derecha, posa derecha, en la nariz de Márquez y la gente, Márquez, 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 ...pero sigue siendo el puesto arriba, ahí encontrándose. ...meyweather buscándolo por algún lugar, Márquez sin encontrarlo, doctor. Efectivamente, aquí tiene que ir a Inusual, Javier. Así es, doctor. Mete esa mano y trata de recuperar, pero recibe la izquierda, después la derecha remata. Y dice Juan Manuel, venga, venga, dobla la cintura, Márquez amaga con meter la derecha, no lo hace. Y ahora trata de conectar arriba y después abajo, pero es una historia que no varía. Como ya se habló durante este combate, y Juan Manuel Márquez mostrando ya lastimado el rostro, cuando está por terminar el décimo episodio. Y aquí ya va a terminar el 10, quedarán solamente 6 minutos para esperar el milagro. ...de una forma digna, porque no ha ganado un solo episodio. Lo que hizo, lo que hizo, ya es de reconocer su valentía, es genuino macho. Una pegada de 66,667 gramos, de forma reiterada, causa, causa da. ¡Gracias!